¡Muy buenas noches mi gente! ¿Cómo está? Pues arrancamos tu programa en sintonía. Pues el día de hoy tenemos unos invitados espectaculares y además a partir de ese programa me va a acompañar mi querida Leslie, por favor, mi querido productor, démosles un fuerte aplauso de bienvenida. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Un gusto, sin duda, ya de antemano compartir en esta maravillosa noche contigo y con los invitados especiales que hoy están buenísimos porque estamos en sintonía contigo. Así que tienes que hacer, pues mi gente, compartir el programa el día de hoy, pues vamos a tener premios y obsequios. Pues vamos a partir de ahora, tenemos una nueva temporada porque vamos a arrancar con todos, con premios, con chisme, con toda y con la diversión que a ti te gusta también. Mi querida Leslie, ¿qué te parece si arrancamos el programa el día? Así es, arrancamos porque hoy tenemos de invitados especiales a Tai Spa, un centro estético y hoy nos va a comentar un poquito sobre un tratamiento efectivo excelente para nuestra piel. Vamos a ver de qué se trata. Así es, mi querida Leslie, ese tratamiento que yo sé que ustedes también lo estaban esperando y querían conocer un poco más. Por favor, vamos a darle la bienvenida, por favor, a mi querida Tai Spa. ¿Cómo le va, mi querida Sofía? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Super. ¿Qué nos va a dar el día de hoy? ¿Qué tratamiento nos va a dar a conocer? Vamos a trabajar con lo que es el Dermapen, el día de hoy, que le va a ayudar a nuestro paciente a fijar lo que es la expresión, a mejorar la textura de la piel y la tonalidad de su putin. Ok, el Dermapen tiene que tener ya, puede ser, alguna prebase, algún tratamiento antes de comenzar este tratamiento, por valga la redundancia. Claro, tenemos que hacer una previa cita para hacer una limpieza facial y poder hacerle una anamnesis al paciente para ver qué tipo de tratamiento necesita. Ok, ¿desde qué edad más o menos uno se puede realizar este tratamiento? La verdad es que es a partir de los 13 años, cuando ya tienes pasando la puerta, se podría decir. Ok, mi querida Sofía, vamos a iniciar este tratamiento para que la gente pueda ver cómo podemos empezar. Claro, también, ¿tiene algo que ver la piel madura, la piel joven o dependiendo de ese tipo de rostros tú vas adquiriendo lo que es fuerza el tratamiento? Mira, el tratamiento en sí es para personas que tengan o muchas líneas de expresión, por los delatados o tengan manchas. ¿Manchas también? Sí, claro. Eso le ayuda a disminuir lo que son las arrugas de expresiones y también las manchas. Claro. ¿A qué tiempo? Mira, tú puedes hacer un lapso de 7 sesiones cada 15 días. Ok, 15 sesiones cada 15 días. ¿Cuántas sesiones tendría una persona que hacerse? Aproximadas son 7 máximo, una vez cada 15 días. Ok, muy interesante. Sin duda es un tratamiento que yo había escuchado antes. Me parece excelente, nunca he tenido la oportunidad de hacérmelo, pero me parece muy bueno. Y hoy vamos a saber, nos vamos a mostrar un poquito de cómo es este proceso. ¿Qué le parece, mi querida Sofía? Porque yo estoy ansiosa de ver cómo empezamos el tratamiento. ¿Cuál es el primer paso que usted, mi querida Sofía, realiza? Porque ahí también tenemos al modelo. Modelo, ¿cómo está? Salude. Él está relajado. Él está relajado ahí. Está dispuesto a todo. Está dispuesto a todo lo que le vayan a hacer, mi querido. Así es. ¿Ve? Ahí está. Mira, empezamos, mi querida Sofía. ¿Cuál es el primer tratamiento que usted va a proceder a hacerle? Bueno, primero le vamos a proceder a limpiarle el rostro porque él ya ha sido un paciente que ha sido tratado. Entonces vamos a limpiar el rostro para luego proceder a hacer un dermapaint para lo que es afinar las líneas de expresión que él tenga. Ok. Procedemos. ¿Eso qué es? ¿Crema? No, un jabón. O un jabón líquido. Sí, jabón líquido. De limpieza facial. Así es. Ok. Y las personas, por ejemplo, mi querida Sofía, mientras usted le va aplicando ese producto increíble, cuéntenos sobre las promociones que tiene mi querida Sofía este mes. Tenemos súper promociones. Tenemos ahorita una promoción que es para tratamientos reductivos. Ok. Que te vienen 42 sesiones y en realidad el precio normal es de 112, pero las personas que vean el programa y les vamos a dejar una promoción de 60 dólares. ¿Qué? Oigan, no hay excusa, Carita. ¡Guau! No hay excusa para decir no voy a estar regia. Así que es tu momento. Si quieres bajar esas libritas de más que te pasó el feriado, te pasó factura, feriado, carnaval y todo tu cumpleaños, pues, ¿qué esperas? Esta es una promoción solamente aquí en Sintonía. Te lo traemos. Solamente andan a donde mi querida Tai Spa y puedes hacerte esto, esta promoción que va a estar increíble. Tú me imagino, mi querida... No, obviamente. Y lo que pasa es que el público no sabe. Hoy día Tai Spa también se va a lucir porque tiene un sorteo para que tú estés relax. Se gustan que te den masajitos. Aquí se va a sortear también para todos nuestros amigos televidentes. Pues, ¿qué tienes que hacer? Mientras mi querida Tai Spa, como vemos ahí en la parte de abajo, arroba Tai Spa oficial, puedes encontrarla en Instagram. Mientras ella termina o comienza ese primer paso de este tratamiento increíble, ¿qué tienes que hacer? Yo te voy a recomendar que puedas compartir el programa el día de hoy. Buscarnos también en todas las plataformas como arroba, canal, TV digital. Estamos en Instagram. También estamos en la plataforma de Facebook y en YouTube. Así que no te puedes perder también los próximos programas y los otros invitados. Mi querida Tai, procedemos. Ok. De ahí, con la brochita que usted le está aplicando, ¿qué producto es el siguiente? Le estamos aplicando lo que es un ácido hialurónico para poder hidratar su rostro y poder trabajar el tipo de necesidad que tiene el paciente. Vamos a regular porque él tiene un fototipo de piel número uno, entonces vamos a trabajar con unas nanoagujas para no poder lastimar la piel. Ok. O sea, dependiendo del tipo de piel, ¿usted va aplicando la cantidad o el número? Claro, se tiene que trabajar dependiendo de la necesidad. En este caso vamos a trabajar con una intensidad uno porque lo que queremos es hidratar su rostro. No vamos a trabajar manchas ni secuelas. Eso es muy importante saberlo al momento de realizarnos este tipo de tratamiento. O sea, saber con profesionales. No es porque a veces alguien nos recomienda tal cosa y lo vamos a hacer. Primero, tenemos que asesorarnos. Así es, mi querida. Pero yo soy impactada porque mi querido modelo está súper relajado ahí. Creo que no se puede ni reír, así que mejor ni se ría. Mi querida Tai, otra consulta. Al momento de este tratamiento, las personas con tipo de acné, bueno, o secuelas como se le llama, de acné, ¿qué tipo de duración tiene que hacerse este tipo de tratamiento? ¿Puede ser para que le disminuya? Porque este tratamiento ayuda a lo que es la disminución de esas manchas, no de esas marcas. Claro, la persona que se realiza tiene que hacer un acné que esté totalmente controlado porque no se puede trabajar en un acné postuloso. Ok. Entonces la persona, si tiene demasiadas secuelas, se puede hacer máximo siete sesiones. ¿Siete sesiones? ¿Dónde se encuentra ubicada mi querida Tai? Mira, tenemos cuatro locales en Entre Ríos, Sonesta, Kennedy y Urdeza. Ah, ok, listo. En Urdeza, Sonesta y Kennedy. Correcto. Para toda la gente de diferentes lecturas, no hay excusa que no que me queda muy lejos. ¿Tiene Tai en varios sublugares de la ciudad de Huequil? Por supuesto, si tú te quieres dar ese consentimiento, ese mimo, no solamente los hombres, sino también las mujeres, pues tienes que asistir a nuestro Tai Spa. Allá te recomiendan también, dependiendo de tu tipo de piel, qué te puedes hacer. Así que, ¿qué esperas? Y más con este tratamiento que me queda impactada, reductor, que solamente por estar aquí en un programa de sintonía, pues tienes un descuento increíble. Bueno, procedemos a qué, mi querida Tai. Vamos a enseñar para disminuir un poco el enrojecimiento que le quedó al paciente. Esto puede durar de 24 a 42 horas. Es recomendable no tomar sol luego del tratamiento y poder hidratar con aloe vera o con algún hidratante que tenga un serum, ya sea de colágeno o puede ser un Q10. Sí, mi querida Tai, una consulta. Las personas que tienen o han sufrido secuelas graves en el momento del rostro, ¿se pueden hacer ese tipo de tratamientos después o en el momento que tengan la piel así o tienes que primero hacerse un, elaborarse un tratamiento? Claro, antes de realizarte lo que es el Dermapain, ya tienes que tener un acné netamente controlado, porque como te repito, no puedes trabajar en un acné que esté pústuloso. Ok. ¿Cuánto tiempo deberían tener? Aproximadamente, o sea, primero tienes que ir para valorarte. Ok. Te hacemos una limpieza facial, te realizamos y dependiendo la necesidad que tú tengas, te podemos hacer de 7 a 8 sesiones como máximo. Ok, y esos mascaricos, si estás aplicando, ¿cuáles son los beneficios? Más allá de lo que ahorita está realizando la consulta. Bueno, como ya hicimos el tratamiento, lo que vamos a hacer con este es sellar el tratamiento que ya hicimos, para que pueda desinflamarlo un poco y poder hidratar a profundidad. Es una mascarilla de colágeno, ¿no? De oro. De oro. De oro. Ah, ok, listo, perfecto. Usted que está en casita, póngase ahora mismo a estalquear en las redes sociales este spa, para que usted, por supuesto, pueda generar su cita y se ponga regia, la carita, el cuerpito y de todo. Este, el mismo tratamiento para tener, este, disminución de lo que son poros, también se podrían aplicar en niños menores de edad. La verdad es que esto se recomienda a partir de los 12 a 13 años, más o menos, que podrían empezar el tratamiento con dermatitis. Ok, entonces menores de edad sí podrían hacer eso como para mantener la piel, porque hay que recordar que los niños menores igual tienen esa facilidad de restaurar la piel, ¿no? Claro. Y aparte de eso, que también hay menores de edad que ya sufren de la piel, o sea, que ya desde temprana edad hay que ir cuidando la piel, eso es importantísimo. ¿El tratamiento de hermapen también sirve en este caso para disminuir ojeras o no incluye? La verdad que sí, pero hay que igual analizar el paciente a ver qué tan pigmentadas tengan sus ojeras. Ok, entonces sí tendría, mire, por ejemplo, yo soy una mitad mamá de casa, me voy a poner en el puesto, yo me voy a poner en el puesto de las mamás de casa. Ahora, este, yo digo, ¿no? Yo quiero pasar un día relajante ahí en Thai Spa, ¿qué me recomiendan a mí como para relajarme y pasar todo el día y despreocuparme de los niños, de cocinar y de todos esos motivos? Mira, nosotros tenemos el servicio de peluquería, tenemos sauna, baños de cajón, masajes. ¿Sauna? Sí, tenemos todos los tratamientos completos, tanto faciales como reductores. Ok, este, también quisiéramos saber algún otro tipo de tratamientos para el cuerpo, más allá de los reductores. Por ejemplo, he escuchado bastante sobre los anticegulíticos para disminuir o eliminar las estrías, cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, tenemos tratamientos completos con cócteles de vitaminas que sirven para romper los adipositos y trabajar si tienes celulitis, si tienes mucha flacidez, estrías, tratamientos de estrías también. ¿Cuenta quizás con alguna promoción o algún descuento en ese servicio? Claro que sí, tenemos una promoción de 10 sesiones de reafirmando y te vamos a regalar dos tratamientos de estrías, totalmente gratis. Ok, mira tú, yo quiero también saber sobre este tratamiento para rejuvenecer, mi querida Tai. Queremos saber todos sobre ese tratamiento que sirve para rejuvenecer. ¿Cuál es eso? ¿Quién no quiere rejuvenecer? Unos minutos menos nunca vienen. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto. Miren, imagínate esos 30 de más, ya se están comenzando a notar. ¿Cuál sería ese tratamiento, mi querida Tai? Tenemos tratamientos con plasma rico en plaquetas. Tenemos tratamientos con lo que es silicio orgánico, piruvato, ácido hialurónico. Tenemos también lo que es lo nuevo ahora y los tensores. ¿Cuál es el más recomendable? Mira, siempre va a ser dependiendo de la necesidad de cada paciente. Ok. Entonces tienes que ir a una evaluación para ver qué es lo que tú necesitas y de acuerdo a eso te vamos a realizar un paquete, un tratamiento de acuerdo a tu necesidad. Mi querida Tai, y el momento de que los hombres también, los caballeros, hombres que de la casa se quieren hacer algún tratamiento, ¿también hay para ellos? Claro que sí. Tenemos lo que es tratamientos para ellos, hidratación faciales, masajes, masajes con piedras calientes, masajes a cuatro manos, que es muy bueno para liberar tensiones, relajar músculos y obviamente va acompañado de un pedicure, manicure y depilaciones. No, oigan, no puede ser, yo necesito. No, si usted está en casita, viendo el programa en sintonía y quiere, o sea, tiene glúteos, eh, pero quiere levantarlos, quiere tonificarlos, quiere ir a la playa y modelar ahí bien sexy con su bikini, pero quiere levantarlos. No sabe, no sabe qué hacer aquí, tenemos la solución. Sí, exactamente, porque Tai, paciente estético, te ofrece los mejores servicios. Cuéntenos un poquito sobre aquello, amiga, levantamiento de glúteos, un tratamiento muy esperado que cualquiera quisiera hacértelo. Sí, claro que sí, tenemos un tratamiento con lo que es pectonas, vitamina C y plasma gel para aquellas personas que tengan el glúteo muy caído o que tengan mucha flacidez, es súper bueno y recomendable. Tenemos un paquete que está en $250, pero todas las personas que vayan de este programa se los vamos a dejar en $180. ¡Increíble! No, ese programa ha venido regalón a mi querida Tai, no puede ser. Venme dos semanas más y no me reconocen. Imagínate, ya nos vemos ahí cambiándonos todos, nos vamos a ver como niñas de 15 años. Mi querida Tai, ¿alguna anécdota que le haya pasado así de una cliente que le haya dicho vengo a un cambio extremo? ¡Cámbienme desde la cara hasta la punta del pie! Así. Sí, la verdad que sí, muchos, pero todos han salido contentos gracias a que nosotros somos profesionales y sabemos cómo llegar al cliente. Ok, es muy importante también recalcar lo de los glúteos, cuando hablamos de levantamiento de glúteos, ¿qué es lo que se inyecta? ¿Es algo totalmente confiable, algo que no va a tener quizás aspectos secundarios a la larga? Claro, porque hay personas que tienen miedo tal vez de alguna consecuencia a la larga de que puede estar perjudicando la salud. Porque eso se ve bastante, ¿no? Quisiéramos saber sobre eso también. La verdad que son vitaminas que tu cuerpo mismo lo absorbe y luego de cierto tiempo ya dejan de hacer efecto. Por eso son tratamientos que duran más o menos de 6 meses, 8 meses, igual que ustedes teniendo un cuidado en casa de hacer sentadillas, hacer un poco de ejercicio para que puedas ayudar, ya que lo que nosotros hacemos es estimular el músculo, se podría decir, para que crezca. No vamos a inyectarte nada que es para que te dé volumen. Tú mismo lo vas a trabajar. Mi querida Sofía, de ahí, después de eso, de ahí, porque ya creo que se quedó barriado nuestro querido modelo. No, todavía está ahí. Después de eso, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ya aquí ya estamos listos con bien. Va a quedar un poquito de enrojecimiento, que es normal, ya que estamos trabajando con microagujas. Y lo único recomendable de él es que no tome sol y que use mucho protector solar. El protector solar es muy bueno para lo que es la piel. Y más, si estamos en Guayaquil con este sol, y es bueno, estamos en la época de Guayaquil. Yo también he entendido que tú el bloqueador solar lo utilizas así está dentro de tu casa, ¿verdad? Por supuesto, es muy importante. Mi querida Tai, por favor, recomiéndanos de nuevo también tus números telefónicos y las redes sociales. Ahí están, arroba Tai Spa Oficial. Tu número es, por favor, de celular para que la gente te contacte. Claro que sí, está el 099-8861007 o al número 098-12-21-063. Así que ya sabes, así puedes encontrar a mi querida Tai Oficial. ¿Y qué te parece, mi querida? Si nos vamos, ¿a dónde? A un corte comercial y regresamos con mucha más información. Así que, ¡ponte las preguntas! ¡Ya venimos! Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! De acuerdo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Además, tendremos el segmento de Enfoque Deportivo, donde trataremos temas del deporte en general, con trivias, concursos y sorpresas que llevarán a nuestra audiencia a conectarse con nuestra programación. Enfoque Ciudadanos, segunda temporada, todos los viernes, nueve de la mañana, por tu canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Pues regresamos porque yo tengo el día de hoy, pues otro invitado. Pues ya como ustedes ya están viendo, por favor, mi querido productor, como siempre, con bombas y platillos, démosles la bienvenida a este personaje querido también por todos ustedes. Mi querido Matías. ¿Cómo estás, Matías? Hola, 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 buenos días. ¿Cómo están? Buenas noches, perdón. Estamos bien, gracias a Dios. Contento de estar acá y pues vamos con todo. Sí, claro, con todo también, porque aquí en tu programa En Sintonía te trae siempre lo mejor. ¿Estás listo para la entrevista del día de hoy que te traemos? Ay, parcio, sí, más que listo. Ok, vamos a hacerte algunas preguntitas, vamos a conocerte un poquito más a fondo. ¿De dónde inició Matías? ¿De dónde naciste? ¿De dónde naciste? Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde naciste? Sí, ¿dónde naciste? En Medellín, Colombia. Ok, a lo largo de todo este tiempo, ¿qué tú decías cuando eras niño? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te apasionaba? Pues siempre tuve eso de ser artista, pero no ya, me entiendo, es que siempre quise ser cantante. Ok. Quise ser artista, pues no sabía qué. Y pues en Colombia en realidad no tenía ningún talento. No sabía que tenía talento. Cuando vine acá a Ecuador fue que descubrí que sabía bailar, lo de canto, sabía que yo escribía, pero no pensé que era una canción, pensé que era como con una historia, como un diario, como que está ahí, ah, me pasó esto, pero yo la hacía como que rimando. Ok, mi querido Matías, ¿qué te motivó o qué le motivó a mi querido Matías venir a Ecuador? Es una historia triste, no la puedo contar. No, 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 a ver, ¿tiene que ver algo romántico, despecho o qué? O sea, sí romántico, pero no de ese romanticismo, que ay, que vine por una mujer, no, o sea, sí fue alegrado. Te vinieron de corazón, dilo la verdad, solamente di sí. Sí, sí, eso sí. Y por eso te viniste a Ecuador, dijiste me voy a otros rumbos, me voy. El detallito es que cuando vine, no, estaba chiquitico. Entonces tampoco es que a los ocho años viniste. A los ocho años. ¿Ocho? Mi querido Matías, y ya en ese entonces te rompieron el corazón. Ok, ya, no, no hay límites de agua, todo. Dios mío, eso sí no lo puedo creer, pero dígale ahora, ya te supere, dígale. Ya te supere, ya estoy bien. Ok, mi querido Matías, entonces se vino Matías a los ocho años acá a Ecuador. Después de eso, ¿qué transcurrió en tu vida? ¿Cómo se dio tu vida? Pues yo, pues en el mundo del baile, empecé bailando, gracias a Dios me di cuenta que tuve la oportunidad, me descubrieron, me llevaron a un canal amigo, ahí empecé bailando. Después fui creciendo, ya fui haciendo música, pero no profesionalmente, hasta que se dio la oportunidad de hacer un casting en un programa conocidito, con buen rating y todo eso. Eso te iba a decir, por ahí me chifearon y me contaron que tú estabas en un reality. Claro que sí. Cuéntame, por favor, porque yo quiero saber, y ustedes también, ¿dónde estabas? Aquí tienes que contarlo todo, aquí no hay secretos. ¿Puedo decir el nombre? Sí. Claro, por supuesto. Estaba en el reality, el proyecto Baila de Canal 1, y gracias a Dios pudimos quedar campeón con el equipo donde estaba. ¿En serio? Ok. Y ganamos la primera temporada, y con la decisión de Dios, pues fuimos el arco, y gracias a eso, pues la gente empezó a conocernos, a conocer mi música, y pues, en serio. Y hablando de la música, aparte del reality, porque ya, tú eres un ganador, desde ya, desde el momento que dijiste que habías ganado. ¿Qué te motivó a ti entrar en el ámbito musical? Eh, como ya dije, cuando yo llegué, siempre escribía cosas tristes, cantaba cosas tristes, pero nunca lo vi como que, ay, es una canción. O sea, lo vi como más un desahogo. Hasta cuando me di cuenta que la gente me estaba escuchando, y decía, uy, ¿cómo se llama la canción que siempre cantas? Y todo eso. Y yo decía, pues, no es canción. Y después me dije, no, si es canción. Y empecé. Y pues se dio, se dio. O sea, ¿tú te acordaste de aquella niña de la infancia que primero te rompió el corazón? Y tú dices, no, voy a componer, o escribías, o escribías algo, y tú decías, wow, eso es para música. ¿Has pensado alguna vez hacer algún tipo de música romántica? Sí, incluso creo yo que mi fuerte es la música romántica, pero lamentablemente, pues, no puedo pegar con eso. Incluso mi último tema es con mi mejor amigo, que es ecuatoriano, se llama Harmony, se llama Nada, que fue justamente para mi ex, y es una música triste. Ok, o sea, ya tienes la música en la cual te motivó. Yo quiero saber algo, por favor. Yo quiero saber algo, no sé, mi querido Matías. ¿Alguna chica o de tu ex, alguna ex tuya, te motivó a hacer alguna canción, algún momento? Sí. Sí. Aparte de la música, se llama Nada, que fue a mi ex, incluso me hizo hacer música nueva. Cuéntame, yo quiero saber cómo, si puedes, claro, quiero saber cómo pasó, cómo te rompieron el corazón. ¿A qué edad fue? Solamente di patecita, sí, solamente di, mira, fue así, y a tal edad. Fue dos veces. ¿Dos veces? Uy, no. Mi primer tema en mi canal de YouTube que les invito a ver, se llama Sin Ti, es un rap romántico que también estuvo, esa fue la primera vez, y la segunda es la penúltima música que tengo, que se llama Nada, que es Contra el Mundo. Entonces, esas dos veces fueron a Baikala, dos veces que me rompí el corazón y está Alicia en música. Ok, también tenemos, este, que vas a dar rueda de prensa, en qué medio vas a estar próximamente, cuéntanos un poquito más sobre eso. Pues ahora estamos prácticamente en todo, gracias a Dios se dio la oportunidad y la gente me está apoyando como solista, ayer tuve como tres con la bendición de Dios, hoy también tengo una más, más tarde, a lo que salga aquí, pues salgo para allá, este, mañana también, entonces estamos así, este, gracias a Dios se está dando la oportunidad, los canales están abriendo las puertas y pues, seguimos, seguimos en Gira de Medios, espero que se de fuera de Guayaquil también, porque me gustaría conocer más lugares y especialmente como es música. Ok, como todo tipo ecuatoriano, porque ya me imagino que con tiempo ecuatoriano, yo quiero saber, ¿ya has probado el encebollado, has probado todo? Ya he probado todo, todo. Ya por ahí estaba, ya, está bien mi querido Matías, ya dijo todo, está bien. Ahora vamos a ver la propuesta musical que trae ahora, es tu primer videoclip, tu primer sencillo como solista, cuéntanos un poquito sobre este tema, porque ya está también en todas las plataformas. Sí, claro que sí, este, ya lo dijo usted, ese es mi primer tema, como solista, mi primer video como solista, porque ya como vos si tenía, si tengo videos antes, pero este es todo como solista, se dio la oportunidad, es la primera vez que yo bailo en mis videos porque nunca lo había hecho, siempre, o sea, soy bailarín y nunca he bailado. Ok. Esta vez me atreví, lo hice, hice, como que estaba mi papaya, como decían aquí, entonces estaba, estaba en lo mío, estaba en lo mío, bailé, canté, goce, actué, hice de todo y pues, aquí estoy, ahí está, lo invito para que lo vean también. Cómo está en YouTube, cómo está para que ya vean el videoclip y el oficial, porque ya es el oficial, con video y todo, la canción está increíble y es un reggaetón que te va a poner a bailar. Claro que sí, los invito a ver, la música está como ella pide reggaetón, Matías Cercado está ahí y pues nada, los invito a que vayan y disfruten. Así que conmigo, qué te parece mi querido Matías, si tú nos deleitas con esa dulce voz, porque con este reggaetón. Claro que sí, claro que sí. Ok, vamos por favor, porque yo quiero ver esta canción increíble de mi querido Matías con este video que también está impactante. Así que, ¿estás listo mi querido Matías? Listo. Listo, entonces vamos, tú nos dices y dale. Yo soy Matías. Ya sale con todo su flow, tan lista pa' la situación, quiere llamar la atención. Por eso ella pide reggaetón, pa' bailarlo bien en low. Le gusta robarse el show cuando ponen mi canción. Y ella pide reggaetón, se pone bonita pa' decirme daddy, quiere que la toque como si fuera daddy. Ella pide reggaetón, ton, ton, dale, porque ella quiere perrear y dale. Como dice Don Omar, dale, don, dale, porque ella tiene lo que quiere y sale. Y no hay quien la pare. Sin compromiso, sale siempre, sin previo aviso. La más chimba de toda la que va rompiendo el piso. Se acicala, se cree mala, sale donde quiera y ella pide reggaetón, pa' bailarlo bien en low. Le gusta robarse el show cuando ponen mi canción. Y ella pide reggaetón, pa' bailarlo bien en low. Le gusta robarse el show cuando ponen mi canción. Y ella pide reggaetón. Un reggaetón y ella se altera, se adueña la pista entera. No se mete con cualquiera, pero conmigo se acelera. Estoy seguro de que quiero conocerte, ir a la pista pa' cantarte y mirarte. Me pega y tú ver, tus ojos verdes, acércame y lentamente besarte. Es que esto está bien dura, cuando quiera cintura, me lleva a la locura. Por eso ella pide reggaetón, pa' bailarlo bien en low. Le gusta robarse el show cuando ponen mi canción. Y ella pide reggaetón, pa' bailarlo bien en low. Le gusta robarse el show cuando ponen mi canción. ¡Bravo! ¡Qué increíble, mi querido! Pues con esta música, ¿qué te parece si nos sumamos a un corte? Un corte y ya regresamos con este tema. Espectacular, mi querido. Yo quedé impactada. Tengo ganas de bailar y aquí nos vamos bailando. Ya venimos. Mi canción que ella pide reggaetón, se pone bonita pa' decirme Dari. Quiere que la toque como si fuera Dari. Ella pide reggaetón, tontón, dale, porque ella quiere. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Porque los hinchas del Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que apoyan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Si me preguntas tú y me lo haces jurar por Dios, a quien pertenece mi corazón. Yo te lo diré, yo te lo diré, al equipo que me dio. Bienvenidos a Barce Kids, un programa para los pequeños arsetonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros la futura promesa del ídolo y su desarrollo. Y esto es... ¡Barce Kids! Ahora, el astillero pasión por el fútbol tendrá transmisiones deportivas. Campeonato ecuatoriano con Emelec, Barcelona, Liga de Equipo Independiente y también todos los equipos que ustedes deseen. También Copa Libertadores, Sudamericana y por supuesto, Eliminatorias. A nuestras ligas apoyando desde TV Digital. ¡Ya lo sabes! TV Digital Online. Aquí finalizamos El Espacio Publicitario. Aquí finalizamos El Espacio Publicitario. Así es y continuamos aquí porque esa noche de Roches de Talento tenemos a otro cantante. Aquí vamos a conocerlos a Miguel Barona. Buenas noches, bienvenidos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿De dónde eres? ¿De la ciudad de Guayaquil o de qué parte del Ecuador? De la ciudad de Guayaquil. Exactamente. Bueno, él es un cantante, por supuesto. Vamos a conversarme un poquito sobre ti, sobre lo que estás haciendo actualmente. Bueno, actualmente me dedico mayormente a cantar en eventos, fiestas privadas, bares. Vengo de hacer música hace 24 años. Y bueno, aquí seguimos. Ajá, cuéntanos un poquito también sobre tu trayectoria. Me comentabas, tras cámaras que estuviste también en un reality musical, muy interesante. Él formó parte hace muchos años atrás, ¿verdad? ¿De qué agrupación? El grupo en el que yo estaba fue aproximadamente en el año 99, 2000, 2001. Es el grupo Sagaz. Ok, ¿con qué género deleitaba este grupo? ¿Actualmente existe o ya no? No. El grupo duró del 1998 al 2001 aproximadamente. Nuestro género era pop, con hip hop y R&B. Ok, me dices que has 24 años haciendo música. Así es. Pero ahora de manera independiente, ¿verdad? Como solista, sí. Ok, y bueno, me comentabas también qué nos vas a dar el día de hoy. Una primicia, de un temazo. Aquí la gente que está en casita, solamente aquí usted lo va a escuchar. Va a escuchar esta primicia. ¿Cómo se llama el tema? Cuéntame. El tema se llama Cara Bonita. Justamente estamos terminando la producción tanto musical como audiovisual. Estamos terminando el video. Está como por el 80% ya el video listo. Y vamos a lanzarlo aproximadamente dentro de unos 15 a 20 días a nivel mundial por todas las plataformas digitales. Ok, ¿alguna experiencia amorosa? Los temas que tocas por lo general son de amor. Más o menos, sí. Mayormente. Mayormente. ¿Será que acaso, será acaso que alguna experiencia amorosa es que inspira a estos temas musicales? Bueno, el cantautor generalmente es una especie de, no sé, siempre estamos ahí viendo las oportunidades de adquirir historias, para basarnos en ellas y escribir nuestras canciones. Realmente Cara Bonita es una experiencia mía. Ya, cuéntanos un poquito. Interesante, ahí está. Cuéntanos un poquito sobre eso. Cara Bonita es una canción que escribí hace ya muchos años atrás. Realmente la había dejado ahí en el baúl del olvido. Ya. Por querer olvidar justamente la historia de lo que se trata. O sea, le cambié un poco la estructura para ya la grabación. Hicimos algunos cambios. La canción era más llorona de lo que terminó haciendo. Habla de una cara bonita que se fue llevando todo lo bueno que había en ese momento en una grabación. Ah, miren, mirad, miren ustedes. Sí, sí. O sea, que usted se enamora de las caras bonitas. No siempre, no siempre. Esta historia casualmente tenía de por medio una cara bonita, pero yo creo que más tú te enamoras de lo que hay dentro del corazón de esa persona. O que hay que ser sinceros también que la primera impresión es que uno se lleva por la cara, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Y ya después, ya lo otro se va conociendo porque eso es un largo proceso. Así es. Entonces, bueno, sabemos que nuestro amigo sí se inspiró en alguien más o menos a tu mesa. Así es. Vamos a ver ahora si la gente quiere escuchar un poquito sobre esa premisa que nos traje el día de hoy, que solamente aquí en sintonía, tú hoy lo vas a escuchar. Ok. Esto se llama Cara Bonita. Dice así. Me pregunté qué sería de ti, alimentando sueños falsos, hipnotizado en tu retrato y de una vez quiero olvidarme de ti. Tu caminar y tu cintura, tu pelo suelto y mi locura, con tu cara bonita y tu mirada atrevida, me paratiste el corazón, los movimientos marcaban, cada lugar que pisabas. Eso era parte de tu mentira, y yo creyendo que era el dueño de tus sueños, el supermacho que por fin te conquistó, con tu cara bonita y tu mirada atrevida. Me paratiste el corazón, y yo creyendo que era el dueño de tus sueños, el supermacho que por fin te conquistó. Oiga, qué te pasa, qué te pasa. Oiga, definitivamente me encantó, me encantó este tema, porque como decís, me identifico un poco, porque la gente se siente identificada. ¿A quién no le han roto el corazón en algún momento de su vida? Oiga, yo también creo que me voy a espiar y mi decepción es amorosa. Pero no te enamores una cara bonita, no. No, menos una cara bonita. De un feo entonces. Sí, sí, sí. Pero con buen corazón. Los feitos somos buenos. Ah, ya está. Ya sabe la gente. Bueno, ¿cuáles son tus redes? No sé que la gente también te sigue en Instagram, en Facebook y YouTube también, porque ya estás próximo a subir tu video musical. Así es. En Instagram me pueden encontrar como Miguel Barona Music, en TikTok estoy como Barona Music, y de la misma manera en Facebook como Miguel Barona. Ok, como me estabas contando, tocas en diferentes bares. Así es. ¿Uno o algún show que tengas en estos días para que la gente vaya a algún bar? Bueno, creo que sí te lo comenté o no recuerdo. Justamente tengo mi propio negocio. Ajá. Es un restobar, se llama Monochill. Nosotros hacemos música en vivo prácticamente todas las noches. Ah, listo. ¿Dónde estás ubicado? Estamos ubicados en la avenida Francisco de Orellana, diagonal a la piscina Jorge Delgado. Bueno, puedo decirlo, aproximadamente unos 200 metros antes de la casa del Tomahawk. Ok, ahí está. Si usted quiere escuchar a Miguel Barona en vivo y en directo, vaya al restobar, a deleitarse con la buen... Oye, nos vamos. Oye, oye. Por favor, por favor. Oye, oye. Los días miércoles nosotros hacemos una temática súper divertida para la gente que se llama nuestra noche de micrófono abierto. Es muy diferente, no es karaoke, porque no es que tú te sientas en tu mesa así todo aburrido y estás cantando con el televisor enfrente ni nada. Te subes a nuestro mega escenario, te prendemos las luces, te ponemos la cámara de humo y todo y el artista esa noche eres tú. O sea, desde el siguiente es un artista completo. Por supuesto. Hay que ir, chicos. Hay que ir. Bueno, algo muy importante también que tengo que preguntarte es que tú crees que aquí en Ecuador se le da la apertura a los cantantes o es necesario que un cantante salga fuera del país para hacerse conocido o poder producir. Cuéntanos un poquito también sobre eso. Considero yo que nuestro mercado no es un mercado malo. Lo que quizás falta un poco es no tanto apoyo de los medios y todo, porque cuando recurres a los medios generalmente te dan el apoyo. El apoyo falta en la gente, que la gente misma haga conciencia de que primero es lo nuestro. Indistintamente de los artistas internacionales que nos puedan visitar, Ecuador es un país que siempre le abre las puertas a todas las posibilidades musicalmente o artistas en muchos aspectos, actores, actrices, cantantes, cualquier tipo de arte, el Ecuador siempre está muy abierto a aceptarlo de la mejor manera posible. La cuestión es que sería muy bueno que primero consumiéramos lo nuestro. Dentro del show que yo hago, siempre trato de rescatar mucho la parte de hacer una parte en mi show de canciones de nuestros artistas nacionales. Porque realmente si tú te pones a hacer un pequeño recuento por las canciones de nuestros artistas, son canciones que realmente son muy buenas. Y la gente en la actualidad no las consume tanto. Nuestra gente en la actualidad no consume ese tipo de música y todo. Y realmente están ahí. O sea, hay muchos artistas que estamos ahí, que venimos luchando desde hace tanto tiempo por lograr un espacio en la memoria de la gente. Nosotros los artistas no queremos volvernos millonarios y tener una mansión ni nada por eso. Ahí es el legado, lo que tú dejas. Exactamente, o sea, que la gente te recuerde por algo que tú hiciste en algún momento. Mira, yo he sido, inicié como cantante, he sido actor, he estado en obras, en novelas nacionales, como extra, como artista secundario y cosas así y todo. Pero lo bonito es que al final de todo esto, cuando pasan los años, la gente te recuerde por algo de todo lo que hiciste. Exactamente, eso es muy importante siempre, el legado, lo que tú dejas. Y bueno, también depende mucho de la gente que apoya lo nuestro, que compra lo nuestro, que consuma lo nuestro. Pero ahora sí, bueno, vamos a ver. A ver, ¿será que Miguel le regala un pase de michelada ahí en su restaurante a la primera persona, la primera persona que comenta hashtag cara bonita? Por supuesto. ¡Claro que sí! Entonces, si usted está en casita a comentar rapidísimo, comienza a comentar, recuerda compartir también para llegar a muchas más personas y usted se lleva una michelada. La primera persona, Miguel, fue un gusto haber compartido contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Despídete del público hermoso que está en casita. Muy buenas noches a todos, gracias por esta invitación, gracias por este espacio. Síganos viendo, síganme en redes sociales como en Instagram, Miguel Barona Music, también a mi local, Monochil Resto. Y bueno, muchísimas gracias. Ok, listo, nos vamos a un corte y regresamos con muchísima más información. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Hola, soy Pedro Palacios. Y yo soy Sugei Mendoza. En la actualidad, la tecnología es el pilar fundamental para toda empresa de éxito. Es por eso que en esta ocasión hablaremos de IoT, Internet de las Cosas, importancia de las Big Data, el poder de las App con Cloud e Inteligencia Artificial. Esto y más son temas que usted conocerá aquí en Plus Solution Tech. Un programa que le dará los componentes tecnológicos que se requieren para solucionar situaciones que le impiden ahorrar y ser eficientemente productivo. Además, tendremos como invitados a expertos en tecnología que aportarán con sus conocimientos para que usted conozca todo sobre soluciones tecnológicas que su empresa pueda necesitar. Sintonícenos todos los martes a las 9 horas por el canal TV Digital. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Pues regresamos aquí en tu programa en sintonía. Pues se acabó ese programa, mi querida. El programa estuvo súper increíble. Así es. Informativo y también de rocha de talento. Me encantó el programa. No te olvides de compartir estas transmisiones. No te olvides también todos los viernes a las 8 de la noche. Así que no te puedes perder el programa. Porque el siguiente, si este estuvo bueno, el siguiente va a estar mucho mejor. Mejor, así que mi gente conmigo. Hasta el próximo viernes, los esperamos. Ya sabes, otro video es compartir. Espero que este programa te haya encantado. ¡Chao, mi gente! ¡Nos vamos bailando! ¡Hasta la próxima noche! ¡Suscríbete!